fuerzas especiales de hexatlón méxico estas son las leyendas que estarán en el duelo internacional las fuerzas especiales para el duelo internacional de hexatlón méxico están más que listas para enfrentar a alemania y estos son los atletas que la integran a pesar de que aún faltan poco más de dos semanas para que comience la temporada de manera oficial hexatlón méxico desde el inicio se informó a los seguidores del reality la creación de las llamadas fuerzas especiales un equipo de élite dentro de la competencia que sea el encargado de representar al país en el duelo internacional pues ahora a menos de una semana que de inicio ya se han filtrado los atletas que lo conforman y está lleno de leyendas es importante recalcar que como todas las temporadas de hexatlón méxico esta nueva versión 2024 comenzó a grabarse varias semanas antes del estreno oficial de tv azteca por lo que las filtraciones están a la orden del día ya que todo indica que los atletas de las fuerzas especiales ya se encuentran empleados de república dominicana en la donde ya tuvieron un duelo internacional o tendrán un duelo internacional frente a alemania desde hace un par de semanas fue el mismo antonio rosique quien confirmó la fecha de estreno la nueva temporada de hexatlón méxico la cual será el próximo 21 de octubre pero también adelantó que entre antes de esto habrá un duelo internacional el 13 y el 20 de octubre versus contra alemania con grandes atletas que formarán parte de las fuerzas especiales y aunque hasta el momento no se han confirmado de manera especial o oficial los spoilers aseguran que esas leyendas ya están en playas dominicanas tenemos a liut pulido coque guerrero evelyn guijarro ernesto cazares daniel corral antonito gagiola pato araujo que no martel mati álvarez paulet gallardo liliana hernández david la bestia juárez y el polémico aristeo cazares dos nombres que resaltan en esta lista de atletas que serán parte de las fuerzas especiales sin lugar a dudas son mati y aristeo pues ambas leyendas rojas se encuentran participando en otros realities mientras que mati está en los 50 cazares es parte bueno yo que sabía yo bueno lo que me enteré es de que mati fue de las primeras eliminadas de este programa de los 50 y pues bueno aristeo se encuentra en las estrellas bailan en hoy bueno por lo que mucho se ha dudado de su participación en hexatlón méxico sin embargo las filtraciones ya las ponen en las pistas dominicanas y pues bueno en el caso de mati la atleta más ganadora de la historia de extracción méxico es posible que llegue a las fuerzas especiales para el duelo internacional pues el reality en el que estaba participando a pesar de no haber sido transmitido aún por telemundo ya terminó de grabarse hace algunas semanas en cambio para aristeo las cosas son distintas pues la leyenda roja apenas comienza su participación en hoy y los programas son en vivo entonces a menos de a menos que esos capítulos hayan sido grabados hace unos días pues no es complicado verlo participar por las filtraciones aseguran que si será parte de este proyecto pero bueno en fin hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like comentar compartir escribirte yo soy carlos cohen nos vemos la próxima